Oiga señor juez Vengo a denunciar a un mal amor Le entregué mi vida, le entregué mis besos y me traicionó Se estuvo burlando de mis sentimientos y de mi cariño Todo fue planeado para lastimarme y dejarme herido Oiga señor juez, dígame qué hacer para denunciar Para que castigue con toda rigor a quien me hizo daño No era necesario que se burlaran de esta manera Hoy siento que muero, traigo desgarrada toda la metera Que a ella se la lleven muy lejos, muy lejos Donde nunca vuelva a escuchar más su nombre Y que le prohíban mirar a los hombres Porque su hermosura es veneno mortal Que a él lo encierren y que lo castiguen Con la terrible pena de más no mirarla Y que de su mente le borren su rostro Para que no intente escapar y buscarla Que a ella se la lleven muy lejos, muy lejos Donde nunca vuelva a escuchar más su nombre Y que le prohíban mirar a los hombres Porque su hermosura es veneno mortal Que a él lo encierren y que lo castiguen Con la terrible pena de más no mirarla Y que de su mente le borren su rostro Para que no intente escapar y buscarla Oiga señor juez, dígame qué haré con esta amargura Porque tengo miedo que al no mirarla me falte la vida Mejor sabe que olvídese de todo Retiro mi denuncia Yo sé que ella me ama, está confundida Mejor la esperaré Vamos a bailar con líricos Encontré esta cumbia que tiene ritmo y sabor Con el violincito que toca Ricardo Te la pasarás fenomenal, fenomenal, fenomenal Si ya estás bailando con tu chica linda Abrázala más en cada compás Arrima el cachete poquito a poquito Y a cabo de un rato la besarás La besarás, la besarás, la besarás Arrima el cachet Música Vero